Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os llevo a una de las cuevas más espectaculares de España, las cuevas de Nerja. Son una cueva impresionante de 4 kilómetros de largo y 35 de ancho que están al norte de Nerja. Se descubrieron hace medio siglo por un grupo de jóvenes del pueblo que estaban cazando murciélagos. Como podéis apreciar, combina pues la belleza natural de la cueva y luego pues tiene esas formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas que son increíbles. Y luego también alberga una de las pinturas rupestres que se consideran más antigua del planeta. En realidad no está permitido grabar dentro de la cueva, pero quise grabar un poquito porque yo fui de pequeña con el colegio y me encantó verlo otra vez de nuevo y quería compartirlo con vosotros. Especialmente esta columna que está en el libro Guinness de los Records porque tiene 33 metros de alto y está formada por la fusión de una estalactita y una estalagmita. Y es increíble de ver. Aquí se celebran en verano festivales de música y de danza. Y en realidad solamente una cuarta parte de la cueva está abierta al público. Os recomiendo que vayáis a visitarla porque además te dan un audio guía. Y es increíble. Yo es que no paraba de mirar al techo y de estar fascinada con la boca abierta. Luego fuimos a Nerja, al pueblo. Y bueno, como veréis, tiene así su casita blanca, típica de la arquitectura del sur de España. Y bueno, una tercera parte de su población son extranjeros. Así que lo mismo puede que escuchéis conversaciones en inglés de fondo. Está muy guay perderse por la callejuela que tiene el pueblo y disfrutar de su calle empedrada que ya os he enseñado en otros vídeos, que también es muy típico aquí. Y luego esos azulejos también con formas variopintas y colores muy bonitos que están en los balcones y que dan mucha alegría. Y sobre todo en primavera es que me encanta ver las flores por la calle y por la casa. Es que te alegran el alma y la vista. Aquí podéis ver gitanillas y geranios. Esta plaza solía estar llena de gente, de barecitos, de terraza, donde la gente tomaba su cervecita o un helado. Pero ahora como no hay turismo, pues estaba muy vacía. Y es toda la Plaza Balcón de Europa, que es como un mirador donde tienes esta espectacular de pita a la izquierda, donde se puede ver este mar con agua cristalina, que parece que sea mentira que esté aquí en Málaga. Parece más un agua del Caribe. Y luego, igual que esos colmoranes que estaban ahí disfrutando en la roca y la gaviota, pues hacia el lado derecho se pueden ver estas pistas de roca y playa y de la costa de Nero. Ya después nos dirigimos hacia Frigiliana, que es un pueblo precioso que está en la montaña a unos 7 kilómetros de Nerja. Es un pueblo, bueno, como ya veis, rodeado de un entorno natural súper bonito. Y es también un pueblecito de Casa Blanca, con calle empinada, empedrada. Es una pena porque no hay apenas movimiento en el pueblo, pero bueno, es un pueblecito muy bonito. Y para mucha gente es uno de los pueblos más bonitos de Málaga. Os voy a llevar a su barrio Modéjar para que disfrutéis de las casitas encaladas, blanca, estrecha callejita, y luego todas las florecillas y todas las puertas de colores que hay, que es una maravilla. Fijaos todos esos balcones con las flores, con las plantas. En general todo el pueblo estaba lleno de plantitas y eso es que es súper bonito. Normalmente no se puede disfrutar de eso, en las ciudades. Luego comimos aquí súper bien y súper de calidad y de buen precio en el pueblo. Súper tranquila porque era un día entre semana y seguimos nuestro camino para bajar la comida, para llegar al mirador del pueblo. Hola. Hola. ¿Te ves bien? Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video